El rector y el licenciado César Herrera, a quien les agradezco, porque sería bueno por uno dar una mirada desde las personas, desde los seres humanos y en este caso, perdonen si lo hago desde los niños, porque es lo que me preocupo, por ocupar un poco el lugar de cada uno. Bueno, quizás quisiera hablarles rápidamente, porque es tarde, voy a hacer lo más rápido posible, sobre el ambiente, cómo influye en el desarrollo de los niños, qué significa un concepto más amplio de un medio ambiente de privado, para compartirlo, por qué la vulnerabilidad de los niños ante esas amenazas ambientales y cuáles son las más importantes en la Argentina, y también desde este lugar, cómo es necesario, como universidad, hacer un enfoque de la complejidad y cuál es el rol de la universidad, o debería ser ante situaciones como estas. Juliana, la que sí. Sin ninguna duda que el desarrollo de un niño tiene relación directa con su ambiente. Recordemos nuestra niñez, recordemos los mates cocidos, el olor del café con leche, recordemos el olor del campo, del río, de los veranos, y no hay ninguna duda que el temperamento y el carácter, la inteligencia y la sensibilidad de los niños están vinculados con la tierra en la que nacieron y se han criado. Hemos escuchado, aparte de lo mismo, el lenguaje ha sido común de todos los expositores respecto a este tema. Pero, y ahí viene el pero, pasa Juliana, hay una realidad y que es que más del 40% del total de enfermedades atribuidas a los factores ambientales recaen en niños menores de 5 años de edad y afectan su desarrollo. Este es un eje que es muy importante que tomemos nosotros los que trabajamos en salud, que es el eje de la vulnerabilidad de las personas. Seguramente los han escuchado los médicos hablar de la tríade ecológica. Es decir, hay un agente, una noxa, química, física, biológica, y hay un huésped, una persona con una vulnerabilidad especial, embarazada, niño, recién nacido, anciano, mujer, hombre, y hay también un medio ambiente con factores que lo pueden condicionar en sentido positivo o en sentido negativo. Esa tríade ecológica siempre tenemos que tener en cuenta en un razonamiento, en la enseñanza y en la aplicación de medidas como la que hemos estado escuchando ahora, que hay que considerar. Los tres factores hay que considerar. Pasará que sigue. En general nosotros tenemos un concepto más amplio de medio ambiente, que me creo que es oportuno manifestarlo, aun cuando hemos claramente escuchado lo referido al tema de la minería a cielo abierto y la contaminación con cianuro, pero el concepto de medio ambiente deprivado que afecta a los niños se refiere a desempleo, a precariedad laboral, se refiere a analfabetismo, a deserción escolar, se refiere a hacinamiento y a agua no potable, se refiere a infraestructura comunitaria escasa, y eso qué condiciona en estos niños y en estas familias. Condiciona deficiente control del embarazo, desiguales condiciones de reproducción, desiguales condiciones de parto y de nacimiento, parto humanizado, abuso de cesáreas, etc. Y ese niño nacido determina alimentación deficiente, estimulación psicoafectiva deficiente, que también es esencial. Hay un concepto muy de moda de la desnutrición, que es un concepto totalmente equivocado para los pediatras. La desnutrición oculta es otra cosa, la falta de estimulación es otra cosa, no se puede medir con números, un número no es nada, es uno, un número y nada más, las infecciones más frecuentes, y eso impacta directamente y produce un retardo en el ritmo de crecimiento, y más grave aún, en la aparición de los procesos psicoafectivos y cognitivos. Eso determina una limitación de toda la carga genética de la especie, y eso determina un desarrollo integral desigual e injusto. Eso en nuestro país y en todos los países del cono sur están impactando en forma directa. Pasará que sigue, Julián. Y así de esa forma vemos que en este medio ambiente deprivado hay cientos de niños indefensos, maltratados, abandonados, marginados, explotados, carentes de afecto, de educación, de salud, de techo, de vestido, y las imágenes un poco reflejan los escenarios, es decir, pasar a que sigue, niños carentes de toda dignidad y altamente vulnerables. Este concepto de la vulnerabilidad es un concepto muy importante, referido a este ser humano que está creciendo, que hoy está formando su cerebro, su músculo, sus huesos, sus dientes, y sus vistas, y sus ojos. Hoy. Entonces, ponen la que sigue, por favor. Sí, ¿cuáles son los factores ambientales y el riesgo para la salud de los niños en la Argentina? Son la mala calidad de las viviendas y el saneamiento deficiente. Es la inequidad en el acceso a los servicios de salud y de educación. Son las limitaciones para el acceso al agua segura. Es la contaminación del suelo. Son los alimentos en malas condiciones, con una cadena alimentaria que no se cumple, no se respeta, desde la distribución hasta la conservación de los alimentos. Es la contaminación del aire exterior y del aire interior. Es el desmanejo del uso de las sustancias químicas, fertilizantes. Las enfermedades transmitidas por vectores. El ruido, que es el contaminante de las grandes ciudades. Las radiaciones. Esto, imagínense, un niño que está creciendo. El niño tiene características especiales de vulnerabilidad. El niño es un rehén. Es un rehén del ambiente en que está. Es un rehén del ruido. Es un rehén en ese ambiente. Imagínense un niño encamado en un lugar, en una habitación, que puede estar contaminada en un hogar rural, con la combustión de biomasa, que ya no es leña ni carbón. Son ramas, son hojas verdes, estiércol, y esa embarazada con su niño adentro ya está afectándolo. Esos adultos están afectando su gameto para futuras generaciones. Y ese niño menor de 5 años que está creciendo está sometido a ese ambiente. La alimentación del niño pequeño es, sobre todo, es muy escasa en cuanto a variación. Imagínense la leche en polvo entregada por el Estado, preparada con agua no segura. Y ese es el alimento que permanentemente está recibiendo este rehén. El niño no mide el peligro, no lo entiende. Por lo tanto, toda esta vulnerabilidad de un ambiente en el cual, ahí decía la legislación de los agroquímicos, pero si fumigan en el patio de la casa, y si esas verduras las está comiendo, o los tanques de la sustancia están tomados con agua muchas veces en un depósito. Es decir que todos estos factores a esos rehenes, a esos niños, los está afectando en forma directa. Pero, pasa Juliano, es muy importante que nosotros tengamos una mirada diferente. El estudiante universitario creo que debe tener la mirada de la complejidad. No se puede simplificar para un estudiante universitario al extremo de no entender primero lo complejo. En salud ambiental infantil, la mirada es de la complejidad. Son peligros o amenazas, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, a través de distintos medios, el agua, el aire, el suelo, los alimentos, los juguetes. En distintos escenarios, urbano, rural, el hogar, la escuela, el trabajo, la calle. Eso unido a las actividades de los niños, en su especial vulnerabilidad, determina o favorece su exposición, y produce daños severos en su organismo. Es decir, que este concepto de ambiente, es un concepto mucho más amplio, pero tiene que estar unido al huésped, al huésped, y tiene que estar unido también a la multiplicidad de agentes, y a la mirada que hay que tener ampliada al respecto. Y por último, terminando, el rol de la universidad. Se ha avanzado mucho en salud ambiental infantil. Diez años atrás, un concepto que no estaba. Se ha trabajado mucho de las universidades. Nosotros hemos introducido el término, el concepto, lo hemos desarrollado, está en los programas de grado, en los programas de posgrado, de pediatría o de salud. Es una unidad. Tratamos de llevarlo a la escuela, en el programa de salud escolar, el PROSANE es un eje que se enseña, y todo eso se ha hecho desde la universidad y en colaboración con distintas universidades. Pero siempre en salud ambiental infantil, el enfoque debe ser preventivo, colectivo, educativo y de acción. Estimulando en el estudiante universitario el pensamiento complejo sobre los escenarios y sobre las vulnerabilidades. Y la última, enseñar el futuro médico a pensar y actuar en salud ambiental infantil como médico educador es enseñar a tomar conciencia para poder contrarrestar los efectos de este modo de vida actual, desintegrador en lo social y depredador en lo ecológico. Nosotros creemos que este enfoque de la salud ambiental debe estar incluido en todos los programas de estudio de todas las carreras. Debe ser un eje transversal que debe abarcar a todos para que el abordaje sea interdisciplinario. Debe avanzar en los posgrados y debe desarrollarse en los posgrados y debe incluir a todas las estructuras que están involucradas en esto como son los que estamos aquí presentes y que todos tenemos algo para aportar. Creemos que es imprescindible, creemos que es urgente, que es necesario, los daños están en la vista y creo que podemos evitarlos. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas, doctor. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos dos preguntas. ¿Qué es la silicosis? ¿Es una enfermedad crónica? ¿Tiene cura definitiva? En caso contrario, ¿conoce el plan de cuidado o tratamiento para el paciente? La silicosis es una enfermedad crónica que en este caso afecta al adulto. Es el depósito de cristales de sílice sobre todo en el aparato respiratorio. Produce una lesión severa y en este momento está considerado como una lesión precancerígena. Es decir, que no es solamente el problema que puede determinar el aparato respiratorio con una disminución de la función respiratoria, un EPOC, sino que está considerado como que predispone o facilita la instalación del cáncer de pulmón, que es una de las principales causas de muerte por cáncer. ¿La Organización Mundial de la Salud o las leyes establecen un nivel mínimo de radiación que asegure la inocuidad de esa exposición? Sí, pero vuelvo a decir lo mismo. Los escenarios y el... La Organización Mundial de la Salud